¡Aquí vos! Hágale beber eso. ¡Rápido, que no hay tiempo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Avua, ¡cabo! ¡Susura! ¡No! ¡Avua! ¡Avmanfarganazú! ¡Se nos va ya eeeeeeee TheaWa! ¡Susura! ¡Nos uma stopping? ¡Nos beb Iranian! ¡Avanfarganazú! ¡Hey hey hey! иллиta ¡Suscríbete al canal! 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 Mi hermano tenía una salud de hierro. Él entró a trabajar a ese gimnasio y al poco tiempo se enfermó y se murió de una extraña enfermedad. Los médicos dijeron que su muerte se produjo por los efectos de los esteroides, pero eso no es cierto. No es cierto porque mi hermano nunca consumió esteroides. ¿Y luego usted entró a trabajar allí? Yo entré al gimnasio como infiltrado para saber la verdad sobre mi hermano. ¿Y así de rápido lo dejaron participar en esa ceremonia? Bueno, yo tuve que ganarme la confianza del maestro Bruno, el médico del gimnasio y del Bagre, su ayudante. ¿Y cómo? Yo tuve que acceder a convertirme en su objeto de experimentación. ¿Cómo así que es su objeto de experimentación? Sí, miren, cuando yo llegué a ese gimnasio yo no era así como soy ahora. Me explico, yo no tenía ese estado físico. Yo esto se lo debo a las medicinas que me suministraba el maestro Bruno. Ah, o sea que usted tiene esos músculos por haber tomado esa medicina. ¿Esteroides? No, no, no son esteroides. Son medicinas naturales. El maestro Bruno más extraña de unas plantas extrañas que él mismo cultiva. Entiéndame, yo tuve que hacer esto para saber la verdad sobre mi hermano. Y ahora que tengo una pista necesito que ustedes me ayuden. Por favor, yo necesito que me ayuden a investigar qué fue lo que pasó con mi hermano en este gimnasio. Perdón. Discúlpenos un segundito, por favor. ¿Qué opina? Una historia bastante extraña. ¿No será que está más de la cabeza? Pues por tomar todas esas pepas anabólicos y esteroides, ¿no? Tomás, ¿por qué no se echa la pasadita por allá? Para investigar si la historia del hermano de este señor es cierta. Recuerde, lo único que tiene que hacer es pasar por cliente del gimnasio, no más. Ese hombre que está ahí, el alto de camisilla, él es Bagre. Él es el ayudante del maestro Bruno. Él va a mostrarle al gimnasio, no se preocupe. Te voy a esperar a la que fuera. No es conveniente que nos vean juntos. Y es que usted siempre tiene que andar con cuidanderos. Cuidanderos tendrá que conseguirse usted. Yo sé lo que usted hace con lo que le enseña el maestro Bruno. Aspirante y herbatero. Y si don Luis no se recupera, usted la va pagando. Usted no sabe lo que dice. Porque, óigame bien, con un solo dedo, le puedo hacer polvo. ¿Me entendió? Ese otro hombre que está ahí, el moreno, él es Germán. Él es el hombre de confianza a la belleza. No, 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 pero... ¿Y es que qué? ¿No se quieren ya mucho o qué? Ellos se detestan. Ellos todo el tiempo se están disputando el puesto de mando entre todos los demás. Bagre fue designado por don Luis como el ayudante personal del maestro Bruno. Como una manera de controlarlo. Ahora que Bagre ha aprendido todo lo que sabe. Quiere tener el mando de todo. Bueno, listo. Palad de Dios. Voy para adentro. Ya nos vemos. Buenas, hombre. ¿Cómo le va? ¿Qué se le ofrece? Quiero conocer el gimnasio. A ver si puedo hacer aquí ejercicio. Sígueme. Lo más valioso que tiene el hombre es la vitalidad. Por eso aquí les ayudamos a entrenar y a fortalecer el cuerpo para que puedan enfrentarse a la dura lucha de la vida y de la muerte. El cuerpo es lo más importante que tiene el hombre en este mundo material. Por eso, al cuidar el cuerpo, se prolonga la vida. Usted debería entrenarse, cuidar ese cuerpo y prepararse contra la lucha de la vida y de la muerte. Su cuerpo vive y debe ser inexpugnable contra las energías negativas que nos echan. Buenas tardes, joven. Buenas tardes, don Eliseo. La vitalidad no tiene precio. Y hay personas que serían capaces de dar hasta su alma por conservarla. El problema es que hay personas que no admiten que la vitalidad se va, que el tiempo se las lleva. Por eso, hay que tratar de mantenerla el mayor tiempo posible. Señor, Hay personas que se valdrían de cualquier medio para obtenerla. E incluso serían capaces de robarla a quien la tiene. ¿Y a quién esperas, Lucas? ¿A su amigo el padre? No, yo... Yo estaba esperándolos a ustedes. Seguro que no esperabas a nadie. Seguro yo... Yo estaba esperándolos a ustedes. Qué bueno. Porque el maestro Bruno no necesita. Parece que algo nos salió bien con don Luis. ¿Con don Luis? Sí, todos tenemos que estar recluidos en el gimnasio. Y todos tenemos que estar al lado de don Luis. Y recuerde, lo que presenció el otro día es un secreto. Nadie puede enterarse de lo que usted vio. ¿Me entendió? Qué pena. Perdón. Fue. Pero si eran muy raros. Tenía una mirada muy fuerte esos dos señores. Y después, cuando yo estaba saliendo del gimnasio, me encontré de frente con Lucas. Y estaba acompañado por unos hombres. Me estaban llevando para adentro como... como si lo tuvieran retenido, no sé. Entonces, sí, llamamos a la policía, Tomás. Eso es gravísimo. Bueno, bueno, sí, tal vez sí, pero no, no, no. Espera un momento. Yo estaba ahí y me quedé observando a los señores, los de edad. Estaban hablando y... y como le dije, tenían una mirada muy rara. Muy fuerte. Y de un momento a otro... Uy, Jenny, imagínense, una... una sombra los cubrió. La cara. Sí, sí, sí. ¿Cómo dice que una sombra? ¿Qué? No, 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 no lo entiendo. Una sombra... rarísima. Les cambió la mirada. La cara les cambió inmediatamente. Es como si estuvieran... como si estuvieran muertos, Jenny. Como si no tuvieran vida en ese momento. Sí, lógico. Y hay cosas raras. Yo tengo que hablar con Lucas para que me explique qué es lo que está pasando en ese gimnasio y para saber qué fue lo que pasó con su hermano. Maestro Bruno, el tratamiento no surte efecto. Don Luis está mal. No, no puede ser. Yo nunca he fallado. No fue usted, maestro. Fue él. Al compañero en la ceremonia por su culpa. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Absolutamente nada, maestro. Yo no sé qué quiere decir. ¿Usted le dio la medicina tal como yo se lo indiqué? Claro que sí. Él... Él miente. Él... Él es el culpable que el tratamiento falle. Usted le entregó el brebaje tal como yo se lo di al iniciado. Claro que sí, maestro. Inclusive, él puede atestiguar. Estuvo conmigo siempre. Es verdad. Dígame una cosa. ¿Qué pruebas tiene usted para decir esto? Lo que pasa, maestro, es que él no ha podido aceptar que yo sea su ayudante. Eso es lo que pasa. Sí, es que aquí hay algo raro, Jenny. Muy raro. No me digas que piensa volver. Sí. Hay que investigar. A mí me parece que pasó algo muy raro con la muerte del hermano de Lucas. ¿Usted qué piensa? Que el maestro Bruno tiene que ver con todo esto. Y con sus experimentos médicos. Lo que no entiendo es el hermano de Lucas comentaba en todo esto. Pues no sé, porque debió ser un conejillo. Y con eso encontró la muerte. Tomás, esto es muy grave. Ese tal maestro Bruno está experimentando con seres humanos. Claro. Por eso mismo. Hay que ir a investigar, averiguar más cosas. A ver, yo estaba pensando ahora que eso puede tratarse de una red de traficantes de estimulantes o medicamentos, esteroides, todas esas cosas. Ahora, lo que me dijo Lucas de las ceremonias es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Y lo de los experimentos a mí me parece que no son solo médicos, Jenny. Tomás, yo sigo insistiendo que tenemos que llamar a la policía. No, Jenny, todavía no. Espere que yo consiga más pruebas. Aún no. ¿Cómo así que no saben qué fue lo que salió mal? Realmente no lo sabemos, don Luis. Magre me ha dicho que le dio al iniciado el brebaje que yo le preparé. Escúcheme, don Luis, yo pienso... No piense, maestro Bruno, no piense. Tiene que actuar. Haga algo. Y yo no he invertido mis millones en sus experimentos para con que ahora me resulte que todo lo que se le ocurra es pensar. A propósito, ustedes debieron pensar muy bien antes de realizar esa ceremonia porque me aseguró que yo me curaría. Pero cada día me siento peor. Tranquilícese, don Luis. Lame vida. Rápido. Cálmese, don Luis. Cálmese. Rápido. Tome, don Luis. Alterarse no lo lleva a nada bueno. Cálmese, don Luis, por favor. ¿Tú tú y eso? Voy a volver al gimnasio. Bueno, pues por lo menos le va a servir para bajar la pancita. ¿Qué? No, no, nada, Tomás. Ay, que a estas horas de la vida usted no se va a volver Mr. Universo ni nada de eso. No, a ver, no, no, no. Un momento, Jenny. De verdad que esto es muy serio. Esto es serio. Y yo quiero ir a ese gimnasio para ver si logro encontrar el cuarto donde hacen esas ceremonias, esos rituales. Le prometo que el tal maestro Bruno tiene que ver con todo esto que está pasando. Tomás, tenga mucho cuidado. Usted puede estar rodeado de gente muy peligrosa. Ay, tranquila, Jenny. Gracias por preocuparse, pero, ay, ¿qué se van a fijar en mí? ¿Todo es cuálido? No, no. Bajo perfil no voy para allá. Tranquila. No es la pancita, ¿no? Este nevay solo me calma por unas horas, pero no me cura. Usted prometió que me curaría. Tiene que curarme. Tiene que curarme, por favor. Yo le prometí que lo curaría, don Luis, pero tenemos que repetir la ceremonia. la vez pasada, el iniciado estuve mal, tal vez porque no logró llegar a un verdadero estado de trance. ¿Cuánto tiempo me queda? Eh, pues, eh... ¿Que cuánto tiempo me queda? Yo diría, don Luis, que algunos días. ¿Algunos días? ¿Está diciendo que a mí me quedan solo unos días? Sí, don Luis. Mire, si a mí me quedan unos días, a usted también le quedan unos días. Y si tengo que irme de este mundo, usted se va conmigo, pero por delante. Es mejor que tensione su cuerpo cada vez que realice el movimiento. De esa forma, el músculo trabaja mejor, ¿me entiende? Listo. Muy bien. Bien, bien, fresca, fresca. Así es. Oiga, ¿quién es el de la silla de ruedas? Es don Luis. El de la ceremonia. ¿Y se curó? Sí. Pero... Pero yo lo veo muy mal al hombre, como que no le funcionó. Algo falló. El maestro Bruno está desesperado investigando la causa. ¿Y qué pasaría? No lo sé, pero es grave. Germán le echa la culpa a Bagre y... tienen que realizar otra ceremonia cuanto antes. El maestro Bruno necesita otro cuerpo. Lucas, hoy tiene que fortalecerse mucho. vamos a tener gran trabajo esta noche. A propósito, lo vi que hablaba muy amablemente con el señor sobre don Luis. Sí, le explicaba al señor que ese cuarto es el gimnasio privado de don Luis. Le recuerdo que es bueno que no lo distraiga porque él debe concentrarse en endurecer los músculos. A veces la curiosidad es mala para los músculos, señor Cabal. así que es mejor que se concentre en endurecer y tonificar su cuerpo. Parece que tiene dificultad con levantar ese peso. ¿Quieren saber quién es el más fuerte de aquí? ¿Quién? Muy pronto, don Luis. Vas a ver quién es el más fuerte. Pues eso está por verse. Bueno, ya. La competencia todavía no ha terminado. El maestro Bruno tiene estas nuevas invenciones. ¿Quieren saber a quién le va a hacer mejor efecto o no? Sí, sí, sí. No. Ya lo veremos. Vamos, llévense a lo de aquí. Sí, eso deben ser los asteroides que ellos toman. Sí, sí. Pues decían que era la última invención del maestro Bruno. ¿Lo conoció? No, no. Ahí estuve toda la tarde y no apareció en ningún momento, pero sí vi los efectos de ese brebajo. Esos medicamentos son muy peligrosos para la salud para la salud de los hombres. Yo no entiendo por qué siguen metiendo eso. Sí, también vi eso. ¿Cómo así? Pues imagínese que uno de los que estaba en la competencia se tomó el brebaje. el hombre cogió un disco y lo dobló como si fuera plastilina. Luego llegó otro e hizo lo mismo. imagínese lo que pasó. ¿Qué? Al hombre le llegó la misma sombra, la misma que le vi a los dos señores mayores. Mejor dicho, a este señor lo vi envejecido como si estuviera muerto y se desplomó y se lo llevaron como si nada. ¿sabe qué, Jenny? Yo quiero tener una pista de lo que le sucedió al hermano de Lucas. Óigame bien, ¿usted ha oído eso de el cambio de cuerpos? No sé qué pudo pasar. La ceremonia de don Eliseo sí funcionó. Quizá fue el iniciado. ¿Quién es? Se trata de una persona fuerte. Fuerte, un fisiculturista de mucha trayectoria que trabajó un tiempo en este gimnasio. Era un tipo sano. ¿Sano? Sí. Puede ser. ¿Sano? Ya tengo una idea. Ya sé cuál pudo ser la falla. Váyase. Déjeme solo. Déjeme solo que debo trabajar. Jenny, mire. Ya estoy investigando y recordé lo que pasó en algunas islas del Caribe. Prohibieron las ceremonias religiosas en los hospitales. ¿Por? Imagínese que hacían cambios de cuerpo de una persona sana por una persona enferma. ¿Cómo así que el cambio de cuerpo? Yo para no le he entendido bien ese cuento. Explique bien. Cambio de cuerpo. El procedimiento era el siguiente. Llevaban a una persona sana donde una persona enferma. Un flujo hacía el ritual. Después lo de la persona enferma pasaba lo de la persona sana. El enfermo se recuperaba y días después el sano caía enfermo. como lo que le pasó al hermano de Lucas. Exactamente. Eso es lo que puede pasar. Pero en estas idilas las autoridades prohibieron esos rituales. En los hospitales detuvieron algunos brujos. Es lo mismo que hacía este maestro Bruno además de hacer el brebaje. Mire Jenny, todos se especializaban en antiguas religiones africanas. ¿Se acuerda que Lucas nos dijo que en esa ceremonia tocaban tambores africanos? Es lo mismo. ¿Tú más qué vamos a hacer? Yo no sé Jenny. Pues tenemos que avisarle a la policía ya así en este momento. Es que este tal maestro Bruno no solo experimenta con el cuerpo sino también con el alma. Tenemos que encontrar evidencias para que lo puedan culpar. Mejor dicho lo que yo necesito es una muestra de ese brebaje. Eso. Y el testimonio de Lucas nos va a ayudar para poderlo detener en la cárcel llevarlo. Tomás, eso va a ser muy difícil y además es muy peligroso. Sí, así es, don Eliseo. Ya probé la nueva bebida del maestro Bruno. ¿Y qué tal resultó? Excelente. Mucho mejor que el anterior. Cuando uno se la toma uno siente de cómo la fuerza va fluyendo por todo el cuerpo. No me diga. ¿Y ya puedo robarse la fórmula? No. No, todavía no y es mejor esperar un poco. Hay que hacer algunas pruebas. ayer Germán la probó y se desmayó. se desmayó y el maestro Bruno ya lo sabe y es mejor que no lo sepa porque si no no nos va a permitir utilizarla. Entonces usarla puede ser peligroso. Peligroso para los débiles pero no para nosotros que vamos a ser la nueva raza. Una raza humana que va a ser capaz de llevar su cuerpo y su fuerza física al límite. nosotros utilizando esta bebida vamos a ser un ejército invencible y ninguna fuerza humana podrá oponerse. ¡Qué bien! Don Elisio con esta bebida nosotros seremos el nuevo ejército un ejército invencible que ninguna fuerza humana podrá oponerse ni siquiera las balas podrán atravesarnos. ¡Qué bien, padre! Las cosas están saliendo como lo planeamos. la ceremonia de Don Luis falló eso quiere decir que le queda poco tiempo. ¿Qué bien? ¿Cómo lo hizo? No fue así. Con el iniciado yo tomé un poco de la bebida nueva del profesor Buruno y la mezclé con algunas sustancias y algunos esteroides que lógicamente iban a alterar el proceso y nadie se dio cuenta ni siquiera Germán. ¡Excelente, Bacri! cuando Don Luis muera tomaremos el mando de toda la organización y con esa fórmula haremos un ejército de hombres invencibles como usted lo dijo y ahora sí nadie podrá detenernos. Así es, Don Eliseo y no se preocupe que esa será la última ceremonia de Don Luis y yo mismo me voy a encargar de que esa ceremonia falle. Sí, muy bien. Estos son los resultados de la autosidad del cadáver. Lo último que preparó no fue exactamente el brebaje que usted prepara, maestro Bruno. No puede ser. Fue Bacri, maestro. Y él alteró el brebaje. Sí, claro que sí. Usted tenía razón. Yo sé que usted nunca ha fallado, maestro Bruno. Nunca he fallado. Y nunca he escogido a usted. Pero ha sido Bacri quien pidió la curación de Don Luis. Por favor. Es verdad. Debí imaginármelo. Son los esteroides los que impiden la completa curación del cuerpo. Claro. Claro. Eso quiere decir que Don Eliseo empieza a sentirse débil entonces. ¿Cómo? ¿Don Eliseo? Sí, claro. ¿Está seguro? Claro, pero no se preocupe. Para él tengo un mejor tiempo. Ahora, váyase y déjeme trabajar que tengo que terminar mi pócima. ¿Y Bagre, maestro? ¿Qué vamos a hacer con él? Tranquilo. Que Bagre también debe pagar. Él morirá. Para Bagre tengo esto. Voy a retirarse. eso es el efecto de ese brevá. Eso ya no sirve para nada. Ay, 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 ay. Mire, mire, Don Luis. Usted tiene que volverse a hacer el cambio de cuerpo. Yo no sé qué fue lo que salió mal en esa ceremonia anterior. Ese maestro todavía no me ha dado ninguna explicación. Mira, lo mejor es que usted necesita mucho más que una. Yo he oído que a algunas personas les ha tocado hacer hasta cuatro ceremonias. Sí, 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 lo sé. Lo que pasa es que cada vez el riesgo es mayor. Hombre, confíe en el maestro Bruno. Él en África aprendió muchos escritos. Miren, esto es lo que lo hace ser un hombre poderoso. Vean, con sus fórmulas. Y con esta bebida uno vuelve a recobrar la vitalidad. La vida vuelve a nuestros cuerpos. Mire, ¿recuerda? ¿Recuerda hace un año cuando conocimos al maestro Bruno? Es que ¿cuándo podíamos hacer esto? Es que tú sí eres afortunado, Eliseo. Ese tratamiento en ti sí fue todo un éxito. Mire, mire, Luis, tiene que esta misma noche hacer el cambio de cuerpo. Es necesario. El maestro Bruno me aseguró que esta noche repiten la ceremonia. Todo lo que están haciendo es buscando al tal iniciado ideal. Ey, usted, deténgalo. ¿Qué está haciendo aquí? ¿A quién? Pero yo estaba entrenando allá. Sí, entrenando en el gimnasio privado de Don Luis. Ay, no me diga. es que me dijeron que ahí había unas máquinas nuevas y yo... Sí, sí, claro, claro, entrenando. Este no usted tiene eso. Tomás Cabal, periodista de la revista La Séptima Puerta. Ah, es que el señor es periodista. Sí, señor. Y se puede saber qué es lo que está haciendo acá. ¿Qué es lo que busca? Pues lo que le dije, viendo las máquinas nuevas porque de verdad está... ver otras cosas. Sí, sí, claro, viendo las máquinas nuevas. ¿Usted me crea a mí, estúpido, idiota o qué? Lucas, lléveselo al maestro que él sabrá qué hacer con el señor periodista. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Creo que lo que pasó con su hermano tiene que ver con el brebaje que les dio don Bruno. Su salud corre peligro, Lucas. No se preocupe, yo me encargo que usted pueda escapar. ¿Qué vio? Hombre, ¿y usted qué? Lo van a descubrir. Tomás, por mí, no se preocupe que yo voy a estar bien. En este momento lo que usted sabe es muchísimo más valioso. ¿Qué fue lo que vio? Venga, venga, vi algo rarísimo. Ese brebaje les da una fuerza descomunal a todos pero también los conduce a la muerte. El maestro Bruno sabe mucho sobre la muerte de su hermano, estoy seguro. Imaginé, imaginé. ¡Cárese, viejo brujo! ¡Cállese! Tiene que calmarse. Ahora que estamos a punto de desenmascarrarlos, tranquilo, tranquilo. Usted no puede tomar esto por sus propias manos. No, porque termina tras las reglas, entiéndalo. Hay que actuar con calma, vea. También vi una cosa muy importante. El padre y don Eliseo no quieren que don Luis se recupere. Me di cuenta de eso. El padre hizo que la ceremonia no funcionara. Ellos quieren quedarse con toda la organización. tenemos que conseguir algo, una muestra de ese brebaje para poder llevarla a la policía. El padre fue el director responsable de la muerte de su hermano. ¡Maldito! Lucas, cálmese, hombre, cálmese. Ayúdenme a conseguir la muestra para llevarla a la policía. es la única manera para detenernos. Cálmese. Yo sé dónde puedo encontrar esa muestra. Vamos. Cálmese, hombre, calmado. El maestro Bruno guarda esas muestras en una caja metálica, esas que se utilizan para guardar medicinas. Tal vez no está aquí, mire. Deben estar acá. Yo sé que las guarda por aquí en alguna parte. cálmese, cálmese. No vuelva a perder el control. Lo siento, Tomás. Hay algo que yo todavía no le he contado. ¿Qué? ¿Qué no me ha contado? Los medicamentos que el maestro Bruno nos suministra generan ciertos ataques de agresividad en quien los consume. Y esa agresividad no es solamente física. es en muchas dimensiones. ¿Usted por qué se metió en esto, hombre? ¿Por qué? Debía hacerlo, Tomás, entiéndame. Era por mi hermano. Era la única forma de que podía yo saber la verdad. Ahí está. ¿Dónde? Aquí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué les trae esas próximas de esas extrañas plantas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Está pasando que a usted le quedan dos minutos contados, maestro Bruno. No sé de qué me está hablando usted. ¿De qué le estoy hablando? ¿De qué le estoy hablando? De mi hermano. De la persona que usted mató con sus experimentos. ¡Suélteme! ¡No, no, nunca, no, hombre! ¡Esta hogar! El maestro Bruno dice que son una nueva raza de hombres. ¿De? De superhombres. Iván Luis. Dios y Eliseo son superhombres. No. Ellos quieren serlo. Y peor aún, quieren ir más lejos. Quieren convertirse en inmortales. Inmortales. Sí. Yo creo que ellos le pagan una gran fortuna al maestro Bruno para financiar todas sus investigaciones. No, 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 no. ¿Qué es esta locura, por Dios? Las medicinas, Tomás. Son las medicinas. Le devuelven la vida a esa gente y la fortaleza física. Lamento lo de su hermano. su sacrificio fue necesario. Él no tuvo la culpa, no. Dolorosamente o afortunadamente tenía que ser él. Y ahora le tocará a uno de ustedes dos. descubrimos descubrimos que el iniciado tenía que estar libre de asteroides. no se preocupe. Esta inyección solamente lo tendrá bajo mis órdenes. y en cuanto a usted lastimosamente no puedo decir lo mismo. Un momento, Bagre. Aquí tenemos realmente la verdadera medicina. Tómela usted. ¿Tomás? ¿Tomás? ¿Tomás está arriba? Maestro, tienen que trabajar rápido. Estos dos no andan solos. Vamos, vamos. Rápido, antes de que llegue la policía. Contesta. Capi. Capi, ¿cómo le va con Jenny? ¡Abran la puerta! ¡Es la policía! ¡Abran la puerta! ¡Es la policía! ¿Qué pasa, Jenny? ¿Abran la puerta? ¿Abran la puerta? ¿Abran la puerta? ¿Abran la puerta? ¿qué hubo? ¿Lo escogieron? El culto al cuerpo, a la fortaleza física, ha llevado al ser humano a extremos peligrosos, que incluso lo hacen atentar contra su propia integridad física y su equilibrio interior. Esto no es más que el reflejo del deseo de seguir viviendo, de evitar la muerte. Que en ciertas mentes se vuelve una ambición aberrante que está por encima de todo, que ha conducido a muchos a límites insospechados, inclusive a tomar el camino del mal. Hasta luego que esté bien. ¿Qué dijo Lucas? ¿Qué dijo el maestro Bruno? Se voló. Nada, Tomás, esa gente va a seguir por ahí haciendo daño. ¿Cómo le fue con el artículo? Bien, estaba escribiendo que no todo el que es musculoso es el más fuerte, ¿no, señora? Eso. Bueno, entonces se voló el tal maestro Bruno, ¿no? Pero por lo menos capturaron al Bagre. Con eso se aclaró lo que le pasó al hermano de Lucas. Sí, pero eso no quita que esas personas sigan por ahí haciendo daño con sus drogas. ¿Drogas? ¿O medicinas? ¿Por qué lo dice? No, pues es que míreme, con solo el ejercicio yo creo que que ya estoy un poquito más formado, ¿no? Más duro. Fuerte. Germán, estoy muriendo, Germán. Ya localizó al maestro Bruno.